Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos en el tercer episodio de Bioshock, sentado en mi silla y vamos a seguir por donde lo dejamos en el episodio anterior, seguimos buscando Neptune's Bounty y para ello tenemos que ir a matar a... ¡Ah! ¡Una caja fuerte! ¿En serio? ¿La caja fuerte se puede piratear? ¡Ay! Vale, 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 ya no, no, ya no, se sale, se sale, se sale. ¡Ah! ¡Me daña, me hace un poquito de daño! Tengo que hacerlo muy rápido, eh. Ah, esta. Ah, esta. ¡No! Brian GT, ahora no puedo irte. ¡Que no puedo! ¡Que no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Esta, esta, esta! ¡No! ¡Esta! ¡Y luego esta! ¡Y luego me queda una recta! ¡Esta! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué hay dentro? Vale, 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 vale. ¡Uh! ¡Qué guay, qué guay! Pues, se me ha ido la olla, se me ha ido la polla. Que en el episodio anterior... Eres una belleza. Vimos el tal Steinman, que está loco y que... No le da miedo, o sea, que estaba haciendo... Como no hay límite moral en Rapture, estaba haciendo belleza. Eso creía hacerlo. Hay mucha agua, así que... Joder, puta. Apago la luz y se ha ido, eh. Cabrón. ¡Uf! Segurata. La nueva adquisición de la vida Huxman se diseñó para... Piratas, especialmente, en utilizar medidas de seguridad electrónica. No estás seguro si... Has cogido tu primer tónico de ingeniería. Los tónicos de ingeniería te permiten piratear y usar máquinas mejor. Se equipa independientemente de los plasmios y otros tipos de tónicos. Es como una... Es como una pasiva, ¿no? ¿Qué pinta de ser eso? Una pasiva. Ah... Quita. Eres muy fea, tío. Que no es que yo apoye Rapture para nada. O sea... A ver... A ver... A ver... La idea de Rapture... La idea de Rapture es buena, eh. O sea... Yo soy cristiano y tal, pero... Fuera de lo que sería todo límite político... Hacer algo así... Sí. Lo que pasa es que se le fue de las manos. Lo que pasa es que llegó un momento en que dejó de depender de... De Ryan. Pero la idea en sí... No fue... Un código. Pero no lo tengo. Supongo que tendrán que dármelo en algún lado. No me han dicho ningún código, ¿eh? 0, 4, 5, 1. Puta madre. Está ahí escrito. Eh... 0... 4... 5... 1. Perfecto. Piratear automática 1. ¿Sabes que me diga piratear automática? Aprovechala para piratear cosas gratis. Hostia, qué guay, ¿no? ¿Cómo era...? ¿Era...? ¿Así? Qué guay. Me encanta, tío. Me encanta el juego. In memoria. Y es un tío. ¡Ja! Vale, a ver por dónde ahora. Hay que irse un poco a las zonas que no hemos visitado. Por ahí arriba. Por abajo y por ahí. Disculpa. No me pierdas el respeto. ¡Oh, Dios mío! Estoy cubierta de sangre. ¡Ah! ¡Ah! El fondo del océano es nuestro hogar. Pero también puede ser un lugar peligroso. Cualquier botera es mala. Informa inmediatamente de cualquier charco de agua que no tenga explicación. Vale, esto está cerrado. ¿Por ahí puede ser? Esto es mío. 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 Ah, voy a por aquí. Toma los penes. Viene cubierto de muerte. Steinman. Sé que el pabellón médico es tu feudo. ¿Qué? Pero te conviene cavilar sobre lo siguiente. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías, las cañerías se congelan. Y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Raptur. Soy consciente de que eres un tío muy fijo y francamente por mí allá te pudras. Pero cuando Raptur se empiece a llenar de vías de agua no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca. Ah, vale. Pirateo. El pirateo automático. Ah, pirateando. Este va a piratear. ¿Dónde hay que llegar? Allí. Que guay. Esto hace... ¿No? Como que es muy largo. Pero hay mucho tiempo, eh. Salvo las muy difíciles. Lo que pasa es que yo soy muy malo, eh. No. Me confundáis. Lo que pasa es que yo soy muy malo. Ahí ya está. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué haces, marido? Cariño, ¿estás ahí? Sí. Ha llegado papi. Ha llegado papi. Eso no significa... La torreta tira explosivos. Qué bueno. Ah, otra caga fuerte. Sí, pues este sí que voy a usar autopirateo. Por pereza, eh. Solo puedo llevar nueve de... jeringas de EVE, eh. Está muy bien, la verdad. Voy a full. Tan fácil, eh, tío. Pero yo te voy a destruir. Sí, señor. Señor Suchon. Señor. Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave... Empurecer. Por su tendencia... ¡Empenera! 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 Yo voy a la mía. ¡Jajajaja! A mí que me hacen. Yo voy a la mía. No. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Quién es el Suchon? O sea, no sé quién es Steinman. Que es el... Sí, coño. El médico. Pegaron vosotras. Eh, mira. Siempre le doy el control para agacharme. Siempre, eh. Ah, esto es lo de... Rompecranos aumenta la masa muscular de la parte superior del cuerpo. Debe causar armas tipo Garrota con una habilidad de hipopotencia con Auditas. Ah, o sea que... Uy. Espera, está mi perro por aquí, tío. Me ha oído gritar. O sea que ahora esto... Pega mucho más fuerte, ¿no? No me digas más. Un momento que cae al perro. Pero ahora esto... Esto podría resultar algo más higiénico. Ah, armario... Vale. Que... Eso que no sé quién es el... No sé quién es Suchon. Siempre estoy dando el maldito control. O sea que ahora pego más fuerte, ¿no? ¿En serio? ¿Otra vez? Puta madre. ¿En serio? ¿No apareció mucha gente esta? No es bien. Me entiendo. ¿Y ahora dónde? Vale. Por ahí. Vale. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Paso a los otros. Ni ni acaso. ¿Qué? Oh, la escopeta. Oh! Oh... Did it be normal. ¡Limpia! ¡Limpia! ¡A limpiarlo a su mujer! Es bastante rara, pero no es desagradable, es rarita, pero vaya yo, es muy rara para todos, pero es bastante cómoda, me apita cámara. Ah, no puedo usar más botiquines, estoy full, tío, para curarse, ahí saquenlo, tío. Oh, aquí está. Levanta cosas grandes con tu mente, lanzalas contra tus enemigos, ¿qué más se necesita saber? Te has quedado sin ranúes, tendrás que reemplazar un plasmico, puedes comprar las ranúes en un jardín de las recolectoras. Después me voy a equipar los planos, vale, vale, me ha quitado el dejo. Lanza objetos contra tus enemigos, atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. Antes he puesto el botón izquierdo del ratón para agarrar objetos, suelta el botón derecho donde he buscado izquierdo para lanzarlos y V para, o V para soltarlos. Vale. ¿Ya ves? Ensayo clínico lote 23, Dr. Suchop. Cliente Fontaine Futuristic. ¿Qué ha sido? El trabajo en el plasmido de telequinesis marcha bien. Levantar objetos a distancia no hay problema. Mover objetos por el espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plasmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plasmido. Cuéntame más, Suchon. Vale, no puedo ver aquí. Que guay la música, tío. También está muy bien, la verdad. En la época y tal. Vale, entonces ahora tenemos telequinesis. Que no me convence. Lo quiero más porque es necesario para continuar el juego. Supongo que la mayoría de los plasmidos sí que será obligado. No hay problema. No hay problema. Pero aquí está jugado. Es el dentista, eh. Tiene que poder entrar seguramente. Por aquí. Ah, necesito la llave Creo odontología Y no la tengo ¿No quepo? Ah, sí, sí que quepo No es como quepo Chaval O sea, a mí decía A mí sí quepo, no quepo Eh, ahí había algo Me alarma el móvil Momento Vale, ya está, perdón Arma, arma el móvil Por aquí, por aquí ¿Cuál es con la escopeta? Pues la tengo No Hola No Que haya resultado Un noche divertida Vaya puta hostia Que se ha llevado la mujer Que buena, tío Qué guay, tío, la musiquita Vale, ¿la llave? ¿La he cogido? ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya cogido la llave y no me haya enterado? ¿Puede ser, eh? Uy, es posible, es algo factible Está ahí Por favor, 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 por favor Es que había un chulo. Un ruido. Cuestionas mi criterio. No. Dime que está aquí, por favor. ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿No hay una llave de ontología? ¿Nada? ¡Qué asco, tío! Me da rara rabia dejarme... No creo que sea obligatorio, pero me lo voy a dejar. Y me molesta. Seguramente esté en algún sitio que he visitado. Lo más probable sea algo que ya he visto y no... ...le he dado suficientemente rápido a la E. Porque no... No tengo ni idea. Pero yo voy a seguir yo con la destrucción. Ale. Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo, recurren a su altruismo. No te preocupes de tus propias necesidades, dice. Piensa en las necesidades de quien sea. Ah, vale. El objetivo está ahí. Y... ¿Por ahí? Vamos a intentar por ahí. Es que... Tío. Quiero revisarlo todo. Es mi primera partida de TramShoot. Las catástrofes empezaron con las palabras... Sé que jugaré más y me lo pasaré alguna vez más porque es muy divertido y tal. Me lo pasaré alguna vez más y... Es la gente del rey y la patria... Los que... ¿Ves? Porque esto está cerrado. Tienden la torta de la destrucción. Y si está cerrado, ¿por dónde voy? Es esta gran inversión. Si está cerrado, ¿cómo se va ahí? Esta antigua mentira, lo que ha encadenado a la humanidad a un interminable ciclo de culpa y fracaso. Seguimos. Pero... Me revienta, me revienta. Me he dejado dos zonas sin revisar. Gracias, señor F. Hora de dormir, señor F. ¿Este? Está aquí, ¿verdad? Río. ¿Y? Ah, vale, 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 vale. Esto es anti-higiénico. Estás infectado, lleno de enfermedades. ¡No! Vale, vale, vale. En este botón. Perdón, perdón, perdón. Tronco, perdón. Perdona. No, no. Tronco, no. No te vayas. He prometido no hacer daño. Sí, hombre. No me come los huevos. Estoy intentando pensar. Estirame una bomba. Ah, sí. Enfermera. Ahora, tío. Vale, vale, vale. Estoy asqueado. Asco. Hoy, hoy, he almorzado con la diosa. Steinman dijo. No, diosa. He venido a liberarte de la tiranía de la banalidad. He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza. Le pregunté, ¿qué quieres decir, diosa? Símetría, querido Steinman. Símetría, querido Steinman. Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría. ¿Qué? Irse. ¡Escudo loco! No, 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 no. Déjame. No. Leche. Necesito un alargado. Pene. ¿No quedan? ¿No quedan? Ah, vale, sí, sí que quedan. Ahí va. Ahí va muy justo, ¿eh? Cerrado. Surgical saving. Afrodita. Ah, hombre. Dios de la belleza. Afrodita recorre estos pasillos. Vale, vale. Reluciente como un bisturí. Steinman me llama. Steinman. Tengo lo que andas buscando. No tienes más que abrir los ojos. Y cuando la veo, me corta en un millar de hermosos trozos. ¡Pau! ¡Ay, flota! ¡Ay, flota! Vale. Por lo visto, me estoy tragando todas las malditas alarmas. Pero no sé, tío. Nunca me han dado... Nunca me han enseñado... La mecánica de la alarma. O sea, no podía saberlo. Vale, 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 por aquí. ¿Cuánto llevamos? Yo creo que ya, ¿eh? O llevamos... Si se queda muy largo este, no lo dividimos. Pero bueno, parece que ya vamos. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta, Afrodita? No hay manera de que se esté quieta. Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal. ¿Aquella? Demasiado gorda. ¿Esa? Demasiado alta. Está demasiado simétrica. Y ahora... ¿Qué es esto, diosa? ¿Un intruso? ¡Es feo! ¡Feo! 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 ¡Mírate! ¡Horrible! Ah, vale. Ahí brea, ahí brea. ¡Deja de acosarme! No, no, no. Espera, 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 espera. No, 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 no. No. ¿Cómo lo cambio? Tío, quiero cambiarlo. ¡No! Quiero poner la brea... ¡No! Quiero poner la del fuego. Quiero quemarlo, tío. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Vaya, que fácil, fácil. ¿Estás bien? Llave... ...de emergencia. La la sala de emergencia. No me va a dar la de cirugía, ¿verdad? No olvides coger la llave de Stainman y vuelve al acceso de emergencia. Yo por mi parte me estoy dirigiendo a la parte posterior de Pornepsius. Llegaremos pronto. Hilo del cuatro y solucionado. La nariz tiene un aspecto estupendo, Dr. Stainman. ¿Doctor? ¿Sabes? Ahora que me fijo, no me había dado cuenta de lo mucho que le cuelga la piel de la cámara. Bisturí. Disculpe. ¡Bisturí! Doctor, no tiene cita para un lifting. Bueno, ya que estamos... Doctor, deje el bisturí. Doctor, doctor, deje el bisturí. Llama al jefe de cirugía. ¡Llama al jefe de cirugía ahora mismo! ¡Déjame de la puta cabeza, tío! Munición perforante. Debería usar un poco la pistola, ¿ya? ¿Debería? ¿Cómo cambio el plán, Nido? Vamos a usar un poco de perforante. Y ahora, ¿por dónde? Bueno, sí, ahora volvemos a... Ahí está, vale, todo recto. Vale, pues llegamos allí y cortamos. ¡Eres un inútil! ¡No eres un estilírico! ¡Consígueme! Algo me dice... Creo que la munición perforante es buena contra Maki. No creo nada más. ¡Qué pinta! Me resulta familiar. ¿Qué te pasa, Frank? Es la caída del pelo, Jip. Cada día me va quedando menos. Parece que se ha venido abajo otro túnel. Envenido Raptor. El mazón de chatarra que más rápido crece del mundo. ¡Oh! ¡Se ha abierto esto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gorila! Bueno, no es un Big Daddy, pero lo que tú digas. Solamente quedamos tú, yo y todo el suculento Adam que pueda beber. No te acercas a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. ¿Puedes elegir? Es que si quieres rescatar a Little Sister o cosecharla. Si la cosechas, obtendrás el máximo de Adam para invertir en plasmio. Pero no sobrevivirá. O sea, muere. Si la rescatas, obtendrás menos a Adam, pero tenés mal una por medio. Tío, compensártelo. Cosecha o resc... Ah, rescatarla, tío. No, no. No, no. Vamos a rescatarla, tío. Qué bonito. Vaya, hostia, que le ha dado a la niña. Me ha salvado. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? No. La recompensa quedará clara. Ten paciencia. O sea, que hay que salvar Little Sister, ¿no? Tenenbaum te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres, niña, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de la recolectora, no dejes de coger un nuevo plásmido odo, si no salen demasiado caros, claro. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tenenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. O sea, la mujer esta, la mujer, la mujer, esta que me acaba de decir, convertía niñas en este con un parás. Con babosas. No las mataba, simplemente dejaban de... Está guay, está guay. Bueno, pues eso, se me ha hecho un poco más largo con todo esto, así que a ver qué dice ahí. Los grandes no estarán conseguidos por los pequeños. Qué grandeza tiene Ryan. Así que nada, ¡hasta la próxima!